Doctor, doctor, que venga allá, ¿eh? Doctor, que se... No, está bien, está bien, señora, no. No tuvies que... Sí, claro, la vi ahí, parecía como que... Que estaba nadando, parecía. Era raro, fue muy raro. Fue raro, pero... No me salía, ¿viste cuando tenés el estornudo ahí? Qué feo. No puedo hacer nada con eso porque soy un doctor en operaciones mediativas. Se cortó el pelo usted, doctor. No, me creció para adentro. Ah, no, no, por favor. Por un momento temí por la continuidad de temprana. Pero ese es el chiste más viejo que existe. No desconocía. Me creció para adentro. Bien. Sí, hay operaciones, por supuesto hay mucho, ¿eh? Y va a dar una tarjeta. Porque pasaron muchas cosas. De crédito, por favor, si me das una tarjeta. No, es para... He hecho un abogado. Ah, perfecto. No, no, mentira. No quiero preguntar que abogado. No, bueno. Dáser a Carlos. Gera, del otro lado de la cámara, como diciendo, es una locura esta parte. Y sí. Doctor. Bueno, voy a saludar a la gente que está del otro lado, como siempre. A ustedes dos. Doctor Chivinelli. Ya los saludo. Carla está en Bordeaux, ¿eh? Esto hay que decirlo. Metanse en YouTube, pueden votar la burrada y pueden ver a Carla que está en Bordeaux. Bien. Impresionante lo de Lilia, ¿eh? Buenísima. Monopatria, canalesa, naranja, potus. Juspitre. Me parece que yo voy a poner mi botito. Patinita. Patinita, monopatín. ¿De qué está hablando? Bueno, voy a poner el botito ahí. Hay mucha sala de operaciones. Se habló de la SIDE. Ayer en la Nación Más Poco igual. Se ve que alguno que recibe algo no habla. Que recibe información. No, no, oye, con información no habla cualquiera. Se habló del DIPI. De buena plájer, no le gustó nada. Ah, ya habló del DIPI, mirá. Se habló del DIPI, lo vamos a estar viendo más adelante. Y se habló de la visita de Javier Milley y Karina Milley a los Juegos Olímpicos. Bien. ¿Te acordás, profe, esa nota de Luisa Corradini que vos la viste acá? Primero, me parece, primero de todos, donde se hablaba de que los franceses no podían creer lo que estaba pasando. No podía creer que Karina Milley fuera a la embajada a pedir una entrada más y que bajen al embajador, que por protocolo es inamovible, que lo bajen para poner al hermano del presidente. Bueno, en La Nación Más vieron también esa nota y dijeron lo siguiente. Bueno, Laura, a mí me parece interesante porque a propósito del presidente Milley y de algunos datos que empiezan a aparecer y que hacen a la conformación política de este gobierno, hay una nota extraordinaria que recomiendo en este momento en La Nación de Luisa Corradini respecto del viaje que está emprendiendo un ratito nada más a Francia. Allí confirma que va a tener efectivamente el presidente Milley una bilateral con Emmanuel Macron. Todo un logro, la verdad, del embajador Ian Cielecki. Todo un logro porque piensen ustedes que Macron está recibiendo decenas de delegaciones extranjeras y la verdad conseguir una bilateral en ese contexto es realmente muy complejo y efectivamente parece que así será y habrá una reunión entre Milley y Macron. Lo que llama la atención y cuenta Luisa Corradini en su extraordinaria crónica es que todas las delegaciones extranjeras tienen por un estricto, muy estricto protocolo que hay para la inauguración de los Juegos Olímpicos dos entradas, una para el presidente o primer ministro y otra para el embajador del país. Y estoy además diciendo que Ian Cielecki acaba de hacer una tarea extraordinaria consiguiendo una bilateral en un contexto muy complicado entre Milley y Macron. Sin embargo, y son indelegables, si hay un primer ministro que no va o un embajador que no está... No puede ser traspasado a otro. No, la invitación se declina. Bueno, llamó la atención. Llamó la atención. Sí, llamó la atención. ¿Te imaginas si hubiese sido peronista al gobierno? No, escándalo. Horas, gritos, adjetivos, por doquier. Acá llamó la atención. ¿Y de dónde habrá salido la entrada? Causa, una causa de Lirita. Seguro me presentaba con Stornelli. Algún fiscal actuando de oficio, por supuesto. ¿De dónde habrá salido la entrada? ¿Y de dónde salió? Se la fue a rosquear. La fue a rosquear. El embajador, ¿qué dice? Hizo una gestión impresionante, porque claro, van muchas delegaciones a los Juegos Olímpicos y no van a tener todos bilaterales. Bueno, se ve que el embajador rosqueó, consiguió y de premio lo bajaron de la presentación. Ahora no solo eso. Lo habrán hecho así como los tres chiflados, lo habrán hecho así, ti, 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 ti. Al embajador. ¿Ustedes tienen hermanos? Sí. Sí. ¿Qué? Dios, qué desagradecidos que están haciendo, me están cuestionando. Ah, claro, porque es la hermana. Yo no soy presidente, profe tampoco. Por ahora, ¿no? ¿No? ¿Por ahora? ¿Y los protocolos? ¿Y los protocolos? ¿Y Candina? ¿Qué es más importante, el protocolo o tu hermano? ¿Y Karina? ¿Y el protocolo en ese...? ¡Y Karina! Sí, exacto. Así de gritar mi ley para que no la deje entrar. Javier no piensa lo mismo. ¡Karina! Débora Plager siguió insistiendo y nombró los pedidos de las asociaciones francesas sobre la visita a STIS. Claro. Esto se mencionó en La Nación Más. Me jodés que hablan de eso. La Nación también defiende los derechos humanos. A mí me parece raro, porque no se indignan tanto como uno se imaginaría. Bueno. Pero bueno, por lo menos no nombran. A ver. Por una razón que no se comprende aún... Supongo que va a estar Milley y Karina Milley. Exactamente. O sea, los Milley. Sí. Ahí en Cieleki le dijeron gracias y van a participar de la inauguración de los Juegos Olímpicos el presidente Milley y Karina Milley en el contexto que te estoy contando, de un protocolo que Luisa Corradini cuenta con mucho nivel de conocimiento y detalle... Que en este caso tendría una salvedad, entonces. Que aparentemente tendría una salvedad, incluso... Una excepción a la Argentina. Sí, sí. Y lo que... Bueno, si bien no ha trascendido la agenda de Milley con Macron, lo que reconstruye Luisa Corradini es que en estos últimos días ha habido... Bueno, mucha... Ha tenido mucha relevancia y se le ha dado importancia a la visita que hicieron un grupo de legisladores de la Libertad de Avanza al penal de Seiza para visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz. E incluso ha habido algunos pronunciamientos con la frase Francia no olvida, Francia no olvida, a propósito de las monjas francesas, ¿no? Correcto, desaparecidas. Y a Liz Domó y Leonín Duque. Entonces, acá, cuando le preguntaron al presidente Milley por este tema, en la entrevista y en la charla con Fantino Neura, él dijo, no somos manada, que es una manera que tiene habitualmente de describir alguna situación, bueno, que él no justifica, no convalida, y dice, no somos manada. Pero cinco minutos antes, los que no eran manada salieron a dar explicaciones respecto de si Victoria Villarroel debió haber hecho o no un pronunciamiento en Twitter en relación al tema del deporte y demás. Entonces, una cosa inexplicable, ¿no? O se actúa el manada o no se actúa el manada. Claro, claro. Están a un razonamiento, a uno, ¿eh? De darse cuenta que votaron unos imbéciles que están desquiciados. Dicho científicamente. Ah, me pareció a mí escuchar una crítica ahí. Sí, pero viste que le falta un poquito más, porque la denuncia... 6-7 puntos, 6-7 puntos. Pero después, el paso siguiente, ¿cuál es? Che, esta gente está loca, esta gente está haciendo cualquier cosa. Esto nos avergüenza bastante como país. Si le sumá la caída del salario, sumá el endeudamiento, sumá el la recesión, sumá el todo, te tendrás que dar cuenta que el gobierno que militaste es un desastre. Bueno, llegan hasta ahí, lo anuncian, dicen, eh, ah, uh, ¿viste cómo empiezan a trabarse cuando hacen una crítica? Eh, ah, o es medio inexplicable, y bueno, y ahí va. ¿No son todos manada? ¿Son todos manada o no son todos manada? Se preguntan. Y la respuesta, bueno, es que no hay coherencia en los enunciados. En ninguno de los enunciados. Por lo menos acá lo nombraron. Y hablando de coherencia en los enunciados, voy a traer a alguien que está en las burradas, pero permítanme contarles un poco más sobre ella. ¿Por qué va tanto a los programas de televisión Lille Lemoyne? Eh, bueno, pero vos nos habías mostrado, ¿no? Que Feynman decía, tal vez sea hora de no llevarla más. Ah, de no entrevistar más. No le inviten más. Y nosotros te decimos, Eduardo, por favor. Eduardo. No desideas, seguro. No desideas, o capaz, no sé, algún interés para que ella esté tanto... Patineta. Tanta presencia en los medios de comunicación. Es impresionante. Senda peatonal. Habló sobre... Profelante. La interna. ¿Se acuerdan que anoche contamos la interna en Twitter? Sí. De cómo Santiago Caputra, de su presidencial, ataca, manda gente a los domicilios, ponen pasacalles, llamadas telefónicas, docceo, bueno. Lille Lemoyne le baja el precio a eso, y dice que son nenes de 15, 20 años peleándose. Y que es obvio que se van a pelear. Sí, hoy vos sabés que hoy creo que en La Nación decía que es Santiago Caputo, que es el jefe de esa patota, de eso. Sí, es que es como si fueran las juventudes hitlerianas de estos tiempos, más o menos. Santiago Caputo, que le bajaron la cuenta por mostrar armas y amenazar a varios, entre ellos a Macri, ¿no? Digo, a Topo Rodríguez, a diputados, etc. A Diego Sheikman, el de TN. Él lo que dijo a Sheikman, el de TN, él preguntó en Twitter, ese mismo día, qué funda podía comprar para una Glock que tenía. Bueno, hoy aparentemente llegó, no sé si con el brazo aumentado o algo, con un problema en la mano, cuenta en La Nación, y le dicen, ¿qué puede haber pasado? Dice, no, porque estuvo practicando tiro mucho tiempo. Le dio una tendinitis. La Nación de hoy, ¿eh? La Nación de hoy está diciendo. Bueno, no, digo para entender de qué se trata cuando estamos hablando de Fondo Reservo para Sí, de poder, tripos de poder, etc. En la sesión del 7 pedida por el oficialismo, el 7 de agosto se va a tratar el proyecto para regularizar armas no declaradas. Nosotros hemos hablado acá de un montón de gente que no tiene el permiso, que no tiene las armas declaradas, y lo que van a hacer es decirles, no pasa nada, vení tranquilo, y contanos qué pistola temés, que acá a nosotros siga, siga. Bueno, a lo mejor va Caputito y dice que tiene un arma. Sí, hay que ver si la tiene o no declarada. Hay que ver si la tiene o no declarada, pero para que después nadie se haga distraído. Están las crónicas, lo cuenta La Nación, se habla de armas, se postean videos. Para que después nadie se haga distraído, las cosas están bastante a la vista. Bueno, Lili Lemoyne dijo que esto es una pelea de nenes de 15 o 20 años. Yo pensé que Caputito era un poquito más grande. Vamos a escucharla, a ver. Patineta. ¿20, 25? Es una especulación sin sentido. Y otra vez, me reía recién porque escuchaba las peleas de cuentas en Twitter. Muchachos, son gente de 20 años, 15 años, 20 años. Es normal que se peleen así. Lo que pasa es que antes no tenían redes sociales y no los veía. Son los votos... Vale, un voto igual cada uno de ellos. Sí, vos decís que van a dejar de votar a mi ley. No, no, no. No, yo no digo. Y generan opinión, generan ruido. Pero Luis, Luis, si yo te pregunto, y esto no pasó, pero suponete que Victoria atacara a Javier, ¿vos qué pensás que pasaría? ¿Cómo? Si Victoria hiciera un tuit atacando a Javier, que no lo hizo y no lo va a hacer, porque no tiene sentido, ¿qué pasaría con todos esos chicos que se pelean? No lo sé. Ah. Decimos, qué sé yo, no lo sé. Yo la verdad que no... Dejó ese ejercicio nada más. No, está bien. Vamos, nos encomendaron ese ejercicio y nos mandaron a hacer los deberes. Bueno, nos mandaron a hacer los deberes a Luis. ¿Vos sabés qué es? El discurso que se usó cuando la Revolución Federal apareció en la Puerta de la Rosada y tiraba cosas con fuego para dentro de la Casa Rosada, cuando perseguían a la gente le pegaban. Eran pibes que estaban enojados. Ese era el discurso incluso de TN. Sí. Le hacían notas, qué sé yo. Termina con Zabón Montiel gatillando en la Casa de la Presidenta. O sea, estos son los nenes que defienden Lilia de Moyni. No, son chicos que se pelean de 15, 20 años. Bueno. Y aparte, no son chicos. Atención con esto. Algunos tienen 20 años, Santiago Caputo tiene como 40. Igual. Y es el primero que está peleándose ahí. Y bueno, le dejó el ejercicio a Luis, ¿eh? Sí. Bien. ¿Qué pasaría? No sé. ¿Qué pasaría? No entiendo la pregunta. ¿Qué pasaría? Yo no entendí la pregunta, pero Quirombo, Quirombo. Quirombo, Quirombo. Gracias, Doc. Que esperamos el próximo Parte Médico.